Vámonos para allá Javiercito, la abuelita consentida iniciando bien la semana Con los tips que todos queremos escuchar Pau está contigo Mis respetos Javi Hoy lunes ponerte a hacer ese ejercicio después de las fiestas No por algo estás hecho un papacito mi vida Yo por eso te quiero Y bueno y hablando ahorita de después de la fiesta Que uno se ve al espejo un poquito dañado Y se descubre la arruga Pero llega la abuelita para siempre decirnos cómo vernos mejor, ¿verdad? ¿Cómo estás abuelita preciosa? Gracias, con todo cariño saludo a todo el público que nos ve A todos los televidentes que ven nuestro canal Y ahora que ya se acercan No pues que ya ahorita ahora sí que mira después de las fiestas y todo eso ¿Cómo nos podemos preparar para fin de año para lucir hermosas? Para ver las hermosas Mira pues el aceite de las uvas ¿Sí? ¿El aceite de uva? ¿De uva? Mira ni siquiera sabía que había aceite de uva Pero sí creo que lo venden en las boticas y en algunas farmacias, ¿no? Sí, en las drogarías En las drogarías ¿Y uno qué hace? ¿Se lo unta nada más? Sí, porque no tapa los poros Tiene vitaminas, ahora sí está con muchas vitaminas y todo Y además sirve para toda clase de cutis Para cutis secos, para cutis normal, para todo Y es muy bueno de veras para la cara Te queda tu cara muy preciosa con el aceite ese Además ayuda también a quitarte las estrías ¿Las estrías también? También te las quita Sí, es para todo tipo, te digo, de piel Y además sirve para las quemaduras de sol Para las quemaduras de sol también Para las quemaduras de sol Si tú estás quemada, te vas a capullo, te llamas con sol Te pones aceitito y todo Y eso te va a ayudar muchísimo Porque ayuda muchísimo a las quemaduras de sol Por lo que contiene el aceite de la... Fíjate que yo recuerdo mucho que mi abuelita me decía eso Que siempre me decía, ponte el aceite de uva Pero la verdad, si no es porque tú me lo platicaste Abuelita, eres una adorada Muchísimas gracias Gracias a todos por oírnos y todo No dejen de usar las cosas de veras Yo se los recomiendo Y arriba a las mujeres Y arriba a las mujeres Y con estos consejos de belleza para prepararnos para este fin de año Y nos vamos ¡Con Vector!